¿Sabías que Berazategui tiene un tipo de árbol que no existe en ningún otro lugar de Latinoamérica? El árbol de cristal del Pereira Iraola es el único de su especie de este lado del mundo. Este árbol es originario de Malasia y la familia Pereira trajo 12 ejemplares de los cuales solo sobrevivió este. Es un poco alto nada más. Lleva este nombre porque el árbol libera una resina que se ilumina cuando es plena luna llena, haciéndolo parecer como un árbol de cristal. Y resalta demasiado porque está como en este abierto él solo. El árbol de cristal, una belleza.